¿Y en la Champions? ¿Quién espera que levante el orejona? El Real. Yo creo que el equipo nos ha dado un auto increíble, ¿no? Tenemos un auto súper competitivo y también que cada vez me siento más adaptado al equipo. Creo que el año pasado teníamos un auto, pero me costaba mucho, en especial el manejo de los neumáticos. Todo lo que yo había hecho en mi carrera cuando llegué a Red Bull era muy diferente, ¿no? Entonces me he tenido que adaptar y aprender mucho. Y creo que el año pasado me sirvió mucho para todo eso y hoy me siento mucho más confiado en el auto. Teniendo en cuenta que estamos al inicio de la temporada, ¿cómo ves tú la lucha por el campeonato, por el título de piloto? Bien, yo creo que va a ser una lucha intensa. Va a ser muy importante no cometer errores, sacar las victorias cuando podemos y cuando no asegurar quedar lo más arriba posible. No podemos tener más los fines de semana porque eso va a ser lo que va a determinar el campeonato de pilotos. Y aparte también tenemos que ir mejorando carrera a carrera, cada vez ser más competitivos, minimizar los errores. ¿Cómo te preparas tú mentalmente para afrontar cada cita? Yo creo que lo importante en la Fórmula 1 es resetear porque cada día, a pesar de que si tienes un muy buen día o un mal día, al final mañana tienes una nueva oportunidad de hacerlo mejor y eso es lo importante, siempre ir mejorando carrera a carrera, práctica a práctica, porque si no evolucionas durante un año, es difícil pelear por victorias. ¿Tienes algún amuleto, alguna cábala para la buena suerte o no crees en eso? ¿Eres escéptico? No, no creo en eso. La verdad, creo que la mejor suerte que puedes hacer es trabajar. ¿Cómo es un día perfecto de una carrera? Levantarme tarde, ¿no? Me gustan las carreras que son tarde, que tienes tiempo en el domingo, entonces levantarme tarde, poder ir por un café, poder ir a caminar por fuera del hotel, bañarme, hacer un poco de ejercicio, irme a la pista, tener la junta y ganar la carrera. Ese es el domingo perfecto. ¿Qué expectativas tienes de cara a Mónaco en este 2023? Me encantaría repetir la victoria del año pasado. Ganar Mónaco es increíble, pero ganarla por segunda vez sería todavía más. Yo tuve la oportunidad de compartir contigo el año pasado en México y veía esa fascinación que tienen por ti, obviamente, porque eres el representante mexicano en la Fórmula 1, el más exitoso. ¿Cómo describes tú al hincha mexicano? Es muy apasionado, se entrega totalmente y siempre está contigo. La verdad es que son muy fieles en las buenas y en las malas y en las buenas, siempre están ahí y es muy intenso, lo viven intensamente, es una pasión con la que vivimos los mexicanos muy grande. ¿Son los aficionados favoritos para ti? Sí, sin duda, sin duda el cariño que recibo en mi país, no lo recibo en ningún lado. También tengo que decir que en Miami me reciben muy bien, tengo muchísimo apoyo, pero más latino, es como más de la parte latina y es algo que no esperaba. Obviamente en tu carrera hemos visto que hay una facilidad para lo que son las pistas callejeras. ¿Cuál es tu circuito favorito? Sí, sin duda me gustan mucho los callejeros, siempre me han gustado, pero en general me gustan todos los circuitos, manejar un Fórmula 1 en cualquier circuito que vayas es increíble. Te pregunté del reloj, pero no te pregunté, ¿qué auto tienes o cuál es tu auto favorito? Tengo un Ferrari que compré hace ya muchos años, es el único coche deportivo que tengo, todos los demás, tengo tres hijos en casa, entonces son coches grandes para meter a toda la familia ahí. ¿Y cuando manejas por las calles, no sé, por Guadalajara, digamos, manejas a la velocidad correcta o hay veces que tú dices, bueno, no hay policía, vámonos. No, siempre, la verdad, manejo muy tranquilo, siempre voy hablando por teléfono, haciendo otras cosas mientras manejo, entonces no siempre voy a a toda velocidad. Hablando de las carreras de esta temporada Vegas, ¿qué esperas vivir en Vegas? Vegas yo creo que va a ser el evento del año, el evento deportivo más grande del año, entonces yo creo que va a ser una euforia total, el llegar a Vegas. Tengo muchas ganas, pero bueno, también faltan muchas carreras, pero yo creo que va a ser el evento más grande de todo el año. Hay una entrevista que a mí me llama mucho la atención de tu padre, obviamente tu padre está súper orgullosísimo de lo que tú has conseguido, pero él siempre habla y menciona de cómo al principio de tu carrera tuvieron que hacer sacrificios, lo de comprar llantas usadas, y que eso de alguna manera te ha permitido a ti saber manejar y conservar tus neumáticos cuando estás en pista. ¿Cuál ha sido otra ventaja de quizás esos inicios complicados que tú has podido capitalizar en esta carrera como piloto profesional de la Fórmula 1? Yo creo que todos, los inicios del deportista son muy importantes, porque son los que te van marcando especialmente esos momentos, son los que tienes que dejar muchas cosas atrás y tienes que decidir qué tanto lo quieres hacer, porque es muy complicado, ahora yo lo veo con mis hijos y todo lo que tienes que dejar atrás para dedicarte a una, a una profesión o a un deporte, le tienes que entregar prácticamente tu vida entera al deporte, entonces esos momentos, esos años son los que te marcan como deportista y son los más importantes en la carrera de un atleta. ¿Quiénes son los mejores pilotos de Fórmula 1 en tu opinión? Yo creo que ahorita es la mejorera de todo el autobomilismo en la historia, tenemos grandes pilotos, tenemos a Hamilton, tenemos a Alonso, a Max, pilotos que yo creo que en la historia entran en los mejores del mundo, en cuanto a lo completos que son, lo preparado que vienen, ya las nuevas generaciones llegan muy preparadas a la Fórmula 1, entonces, tener estos tres campeones de ese nivel, yo creo que muy pocas veces se ha visto en la historia de la Fórmula 1. ¿Quiénes son los mejores atletas mexicanos a tu juicio? Bueno, tenemos muchos, la verdad que siempre me siento muy orgulloso de todos los atletas mexicanos, tenemos a Canelo, a Chichar, a Lorena Ochoa, que fue increíble todo lo que hizo, casi todos de Guadalajara, también, entonces, pero hay muchos, tengo que mencionar a muchos, pero los primeros que se me vienen a la mente, ahora, en los últimos 10 años diría, o 20 años, creo que son los que nos han dado más alegrías a nuestro país. ¿Qué tiene Guadalajara entonces? ¿El agua? El tequila, las tortas ahogadas. ¿Y en la Champions, quién espera que levante el orejona? El Real. Muchísimas gracias Checo, muchísimo éxito. Muchas gracias.